La que más visitas de culto ha recibido en la última década es, sin duda, ella. Dolores Flores Ruiz, o lo que es lo mismo, Lola Flores. Junto a ella, su hijo Antonio y su marido, el pescaílla. Aunque en escultura solo sea su hijo el que la acompaña. A pocos metros de ellos encontramos también al torero apodado El Gillo, víctima de aquella trágica acogida que les sesgó la vida a los 21 años y que seguro aún permanece en la retina de muchos. No cabe duda de que este cementerio de la Almudena, al sur de Madrid, alberga entre sus muros años y años de historia. Durante la Guerra Civil, más de 2.500 personas fueron condenadas a muerte y fusiladas en las tapias de este cementerio. Por eso aquí hay monumentos como este dedicados a esos mártires, a los de la Legión Cóndor, a las Trece Rosas o a los de la División Azul. Entre la lista de políticos ilustres encontramos a Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid, y un kilómetro más allá, en el cementerio civil construido para albergar los restos de los no católicos, están las tumbas de Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español, en 1879, o de Dolores Ibarruri, la pasionaria. La lista de personajes ilustres es larga, pero si algún día piensan en hacer una visita a la Almudena, les adelantamos que encontrarán también a escritores como Benito Pérez Galdós, Antonio Machado o Vicente Alexandre, o a científicos como Isaac Peral, el inventor del submarino.